Bienvenidos a la iglesia de Santander. Va a dar comienzo la Santa Mesa. Acompañamos al coro con el canto de entrada que se titula, Vienen con Alegría. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, cerrando tu paz y amor. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, cerrando tu paz y amor. Vienen trayendo a la esperanza, al mundo cargado de ansiedad. Al mundo que busca el que no alcanza, caminos de amor y la risa. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, cerrando tu paz y amor. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, cerrando tu paz y amor. Vienen con alegría, Señor. Vienen con alegría, Señor. Todos que caminan por la vida, Señor, se canta tu paz y amor. Vienen con alegría, Señor, que has estado bien, con alegría, Señor. Todos que caminan por la vida, Señor, se canta tu paz y amor. Cuando hay odio y la violencia, aline de nuestro corazón. El mundo saca que por herencia, la guarda es la sensación. Vienen con alegría, Señor, que has estado bien, con alegría, Señor. Todos que caminan por la vida, Señor, se canta tu paz y amor. Vienen con alegría, Señor, que has estado bien, con alegría, Señor. Todos que caminan por la vida, Señor, se canta tu paz y amor. Amén. En nombre del Padre, de Dios, y en el Espíritu Santo. Amén. 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 Lectura del primer libro de laיש. En aquel tiempo, el profeta Elías se puso en camino hacia Sarieta. Al llegar a la puerta de la ciudad, encontró ahí a una viuda que recogía a ella La llamó y le dijo, tráeme por favor un poco de agua para beber Cuando ella se alejaba, el profeta le gritó, por favor, tráeme también un poco de pan Ella le respondió Te juro, por el Señor tu Dios, que no me queda ni un pedazo de pan Tan solo me queda un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasita Ya ves que estaba recogiendo unos cuantos de ellos Voy a preparar un pan para mí y para mí, nos lo comeremos y luego moriremos Elías le dijo, no temas, anda y prepara como has dicho Pero primero haz un panecito para mí y tráeme Después lo harás para ti y para tu hijo Porque así dice el Señor Dios de Israel La tinaja de harina no se vaciará La vasita de aceite no se agotará Hasta el día en que el Señor envíe la lluvia sobre la tierra Entonces, ella se fue, hizo lo que el profeta le había dicho Y comieron él, ella y al niño Y tal como había dicho el Señor por medio de Elías A partir de ese momento, ni la tinaja de harina se vació Ni la vasita de aceite se agotó Palabé de Dios Palabalo Señor Palabalo Señor Adán, alma mía, al Señor. 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 Que mantiene su fidelidad en el tronete. Que las justicias son llenos. Que llaman los camientos. Que llaman los caminos. Adán, alma mía, al Señor. Que llaman los caminos. Que llaman los caminos. Que llaman los caminos. El Señor guarda los perigos, alabar alma mía al Señor, alabar alma mía al Señor. El Señor guarda los perigos, alabar alma mía al Señor, alabar alma mía al Señor, alabar alma mía al Señor. Alabar alma mía al Señor, alabar alma mía al Señor. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermano, Cristo no entró en el santuario de la Antigua Alianza, construido por manos de hombre, al que solo era figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para estar ahora en la presencia de Dios, intercediendo por nosotros. En la Antigua Alianza, el sumo sacerdote entraba cada año en el santuario para ofrecer una sangre que no era la suya. Pero Cristo no tuvo que ofrecerse una y otra vez a sí mismo en sacrificio, porque en tal caso habrá tenido que padecer muchas veces desde la creación del mundo. De hecho, Él se manifestó una sola vez en el momento culminante de la historia, para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo. Así, como está determinado que los hombres mueran una sola vez y que después de la muerte venga el juicio, así también Cristo se ofreció una sola vez para quitar los pecados de todos. Al final, se manifestará por segunda vez, pero ya no para quitar el pecado, sino para la salvación de aquellos que lo guarden, y en él tienen puesta su esperanza. Palabra de Dios. Te amamos, Señor. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. reverencias en las calles. Buscan los asientos de honor en las cirugas, los primeros puestos en los parquetes. Se echan sobre los bienes de las viudas, haciendo ostentación y largos besos. Estos recibirán un castigo muy riguroso. En una ocasión, Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo, mirando cómo la gente echaba allí sus monedas. Muchos ricos estaban en abundancia. En esto, se acercó una viuda pobre y echó dos moneditas de muy poco valor, llamando entonces a sus discípulos. Jesús les dijo, yo les aseguro que esa moneda pobre viuda ha echado en la alcancía más de todos, porque los demás han echado de lo que les sobraba. Pero esta es su pobreza, en su pobreza ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El evangelio de hoy es la última enseñanza de Jesús antes de su sufrimiento en el templo y incluye dos escenas que están conectadas por la palabra viuda. En la primera escena, Jesús critica el comportamiento de los escribas. Los escribas eran como maestros de la Biblia. representan la clase alta de la sociedad religiosa. La sociedad del pueblo judío estaba regulada por la ley de Moisés y esto daba poder y prestigio a los escribas. Jesús ataca a los escribas porque no usan su posición como maestros para la gloria de Dios, sino para su propia popularidad. Tienen atención y honor. Mientras recitan largas oraciones, toman propiedades de las viudas. Una vez que se ha ganado la confianza de las viudas, las utilizan para su propio beneficio. Jesús dice que la condenación de los escribas será severa debido a sus acciones injustas y hipocresía. Obviamente, esta es una advertencia para cualquier que tenga una función religiosa. Jesús exige que los sacerdotes usemos nuestra autoridad para la gloria de Dios y el bienestar de su pueblo. La hipocresía disfrazada por acciones religiosas externas es demasiado común. Lo que se necesita es integridad, especialmente entre los miembros del clero. La segunda escena del Evangelio también usa la palabra viuda. La viuda es la figura central en la enseñanza de Jesús en el templo. Diferente a la hipocresía de los escribas, es la acción de esta pobre viuda. Jesús estaba sentado observando a los ricos que contribuían al templo. Mientras tanto, la viuda pobre dola dos centavos. Jesús dice que la viuda en realidad dio más que los ricos porque dio todo lo que poseía. La contribución de la viuda representa verdaderamente su total confianza en Dios. Esta es una enseñanza para todos nosotros. Todos estamos llamados a dar a Dios lo que representa un sacrificio de toda nuestra vida. Tal vez nuestra contribución sea de dos centavos como la viuda o tal vez sea más. Pero, ¿quién era realmente la persona rica en el templo ese día? ¿Quiénes son los verdaderamente ricos en nuestra iglesia? Aunque no seamos económicamente ricos, cuando damos especialmente a la gente, como dice San Pablo, en realidad somos los más ricos del mundo. Juan Pablo, ¿quién es lo que pasa? Creo en nosotros, Señor Jesucristo, Hijo y Hijo de Dios, nacido de Padre antes de todos los hijos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero y Dios verdadero. En el lugar de la naturaleza del Padre, contiene todos los derechos, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación va a poder ser, y por obra de los cristianos, se encargó de María la Virgen y se hizo, y por nuestra gracia fue justa, y por nuestra gracia fue justa, y por nuestra gracia fue justa, y por nuestra gracia fue justa. Y Jesús, al tercer día, se ven las estímulas, y subió al cielo, y está sentada a la derecha del Padre, y de nuevo entrado en gloria para buscar a misos muertos, y su reino con el gran fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y la Iglesia, que concede del Padre y del Hijo, que con el Padre y del Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que abrojo los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de sus pecados. Espero la destrucción de los muertos, y la vida del mundo duro. Amén. Por todos los dirigentes de la Iglesia, para que sean administradores fieles a la gracia de Dios, roguemos al Señor. Por los líderes del gobierno, para que todos los que apoyan a los veteranos, roguemos al Señor. Por los veteranos, y por todos los que han servido a nuestro país, especialmente por los que sobren las secuelas de la guerra, roguemos al Señor. Por las viudas y viudas, y por sus seres amados, roguemos al Señor. Por los veteranos, y por los veteranos, roguemos al Señor. Por todos los que estamos en esta celebración, y por los que buscan a Dios, roguemos al Señor. Te rogamos Señor, te rogamos Señor, te rogamos Señor. Te pedimos especialmente por la señora Leonardo Esquivel, roguemos al Señor. Te rogamos Señor, te rogamos Señor, te rogamos Señor. Dios te bendancia, bendita, misericordia, tus flores, todo el que te busca. Damos tu amor en Jesús, en Cristo, Señor nuestro. Amén. 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 Bienaventurados los desesperados, serán consolados por Jesús el Rey. Si eres buen amigo, si eres buen vecino, estarán contigo nuestro hermano Jesús. Alegrarse y llérense de gozo, por quienes esperan maravillas en el cielo, alegrarse y llérense de gozo, bienaventurados serán. Amén. alcanzar los frutos de la pasión del Hijo que ahora celebramos sacramentamente el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Leemos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber. Es la visión de la gracia siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuya que seamos agradecidos y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación por Cristo el Señor nuestro. Por eso venidos a los ángeles amados llenos de alegría. santo, santo es el Señor que es del universo quiero cercar el cielo y la tierra de tu gloria ¡Gosana, gosana en el cielo! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Gosana, gosana en el cielo! ¡Gosana, gosana en el cielo! ¡Santo eres en verdad, Señor! ¡Cuénteme con la santidad! Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la eclosión de tu Espíritu, de manera que se convierte para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente, aceptada, tomó pan, dando de gracias. Lo partió y volvió a sus discípulos, diciendo, ¡Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes! De lo mismo modo, acabaron la cena, tomó el cáliz y ante gracias de nuevo, lo que pasó a sus discípulos, diciendo, ¡Tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, ¡Santa, confianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados! ¡Hagan esto en conmemoración mía! Este es el misterio de la fe. Amén. Proclamamos su resurrección, el Señor, el Señor, el Señor resurrección. Amén. Acuérdete, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro mismo viernes y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévelas a su perfección por la caridad. Acuérdete, también, nuestros hermanos, que se durmieran en la esperanza de la resurrección, todos los que han muerto, tu misericordia, admítenlos a contemplar la luz de tu rostro, la misericordia de todos nosotros. Y así, como diría la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, cuando se pudieran de tu amistad a través de los tiempos, merezcablas por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre, al vivo de él, en la unidad del Espíritu Santo, gloriosa gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén. Amén, te alabamos. Amén, Amén. Amén, te alabamos. Amén, Amén. Amén, Amén. Amén, Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!